Últimamente más y más investigadores por todo el mundo aseguran haber hallado por fin pruebas científicas de los mitos bíblicos, e incluso revelan fechas exactas de los acontecimientos que habrían pasado de padres a hijos durante miles de años en forma de leyenda antes de poder ser grabados en el papel. Así, los geólogos austríacos Alexander Tolman y su esposa Edith Christen Tolman de la Universidad de Viena, en su estudio realizado, aseguraron haber logrado calcular la fecha exacta del diluvio universal, último evento global catastrófico, a escala planetaria que la humanidad conoce por el Antiguo Testamento. 23 de septiembre de 9545 a.C. Aunque la mayor parte de las opiniones referentes al diluvio universal del Génesis bíblico mesopotámico se inclinan a pensar que tiene un origen mítico, los científicos afirman en su trabajo que un profundo análisis estratigráfico de las tectitas y los núcleos de hielo les dio pruebas suficientes no solamente para llegar a la conclusión de que el acontecimiento bíblico realmente sucedió, sino que también revelar que tuvo lugar el 23 de septiembre de 9545 a.C. el evento, que no obstante está presente en todas las culturas, se interpreta por los investigadores como la consecuencia de una colisión de un cometa con la Tierra, cuyos fragmentos más importantes cayeron en el océano, lo que generó un terremoto de un poder sin precedentes, erupciones de volcanes, tsunamis, huracanes y fuertes lluvias a escala mundial, seguidos primero por una subida significativa de las temperaturas en el planeta y luego por un brusco enfriamiento. Nada más publicado, la hipótesis causó una ola de críticas y fue rechazada por múltiples expertos que culpaban a los Tolman, entre otras cosas, de publicar un estudio pseudocientífico debido a la imposibilidad de calcular la fecha exacta de una serie de acontecimientos catastróficos que describen los geólogos que, además, no gozan de ninguna evidencia física creíble. 6000 a.C. Según otra corriente de opinión, el diluvio pudo ser en realidad un tsunami mediterráneo producido por el estallido del volcán Etna en la ribera oriental de Sicilia que ocurrió alrededor del año 6000 a.C. y causó un enorme tsunami que dejó su marca en varios lugares del mar Mediterráneo. 5600 a.C. Entre las múltiples hipótesis del acontecimiento, una pertenece a los geólogos estadounidenses William Ryan y Walter Pittman, de la Universidad de Columbia, que por su parte hablan de la inundación del Mar Negro, cuya estrecha franja de tierra que lo separaba del mar Mediterráneo, al terminar la era glacial, se habría erosionado causando sobre el 5600 a.C. una inundación catastrófica. 2370 a.C. El diluvio universal es un acontecimiento narrado en el Génesis, el primer libro de la Biblia, sobre la historia de Noé y el castigo enviado por Dios a la humanidad por sus pecados. Según la cronología del libro, el evento tuvo lugar en el año 2370 a.C.